Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque ahora si Scuderia Ferrari comienza sus pruebas con una programación reestructurada y bueno, como sabemos, lo del equipo con cuartel central domiciliado Maranello congelaron su planning para recibir el ok de parte de la FIA y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, primero sí, después no y ahora nuevamente sí la escuadra italiana ya comenzó sus propias pruebas de pretemporada en Fiorano con un coche de especificación antigua ahora Scuderia Ferrari necesitaba la aceptación previa de parte de la Federación Internacional de Automovilismo, o sea la FIA y bueno, ya se sabe cuándo se subirá el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. al coche SF71H la temporada 2018 Carlos Sainz, que precisamente debutó con este Monoplaza el año anterior cuando fichó con Scuderia Ferrari tiene previsto dar sus primeros kilómetros desde 2022 a bordo de un coche de Fórmula 1 este mismo jueves por la mañana europea en el trazado de pruebas privado de Ferrari como sabemos, el oriundo de Madrid compartirá la jornada con el monegasco Charles Leclerc el oriundo de Monte Carlo completará la sesión vespertina y bueno antes que los dos pilotos oficiales de Scuderia Ferrari el miembro de la FDA, o sea la Ferrari Driver Academy el ruso Robert Schwarzman va a destinar la jornada del miércoles y del viernes para completar sus sesiones particulares de hecho, el joven piloto ruso ya pudo realizar sus primeras tandas esta misma tarde en el circuito Fiorano Ferrari finalmente sí pudo realizar sus pruebas invernales ante la duda de qué coche debían emplear la normativa exige que estas pruebas deben efectuarse con un Monoplaza cuya antigüedad sea igual o superior a los dos años por lo que la escuadra italiana tuvo que desechar su idea inicial de recoger información con el Monoplaza SF21 a pesar de este cambio, los trabajadores del equipo con cuartel central domicilado Maranello ya se pusieron manos a la obra será fundamental la obtención de datos con las nuevas llantas de 18 pulgadas que estrenará la firma italiana Pirelli quien es el suministrador oficial de neumáticos de la máxima categoría eso sí, no será igual que cuando se dé comienzo a las pruebas de pretemporada de Barcelona previsto para los días 23, 24 y 25 de febrero puesto que en estos instantes la escudería capitaneada por Mattia Binotto está practicando con el Monoplaza del año 1018 y bueno, no obstante, le vendrá bastante bien a los pilotos estas primeras tandas de este 2022 para recuperar sensaciones de cara a una nueva temporada que promete ser muy distinta a las anteriores y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao